Tu último beso, canción de Francisco Ábalos, el poeta de Zaguayo. Espero y les guste. Música Tu último beso, marco el destino y el camino de mi existir. Porque te fuiste, yo no lo entiendo, más lo comprendo, Dios te llamó. Cómo olvidarte si eras mi vida y en tu partida hoy sufro yo. Me duele tanto que te hayas ido. Amor eterno, yo no te olvido y en mi recuerdo siempre estarás. Ay, 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 chiquita. Música ¿Por qué te fuiste? Yo no lo entiendo. Música 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 Música